Siempre venimos para acá, cuando podemos venimos porque éramos de acá y tenemos amigos acá y paseamos, ya conocemos, nos encanta. Bien, han ido al lago de Salto Grande por ejemplo, al lago, a las termas, nos recorremos todos. Oh, hermoso, los corzos y todo, sí, una hermosura. Bien, ¿desde cuándo estás? Desde el sábado. ¿Qué es lo que podrías recomendar de acá que te gustó a vos, a partir del carnaval? Las termas y todo, está genial. ¿Los precios? Sí, también, hermosos también. ¿Qué tal está Concordia? Muy linda, muy linda, no solo Concordia, sino Entre Ríos entero. ¿Y dónde sos vos? De acá de Concordia. ¿Qué recomendarías? Y acá hay muchas cosas, muchas opciones, tener los restaurantes, bueno, el famoso San Carlos, el lago, que es muy lindo, la represa, y bueno, ahora la costanera, y bueno, otro, como el centro también, que está muy lindo, así que los invito a que vengan seguido a Concordia. ¿Marce, sos de acá? No, Mocoretá, Corrientes. Bien, ¿qué tal encontraron Concordia? Muy lindo, mucho movimiento, muy lindo. ¿Qué es lo que más te gusta, favorito, de todo lo que has visto? La peatonal. Liliana, ¿disfrutando un poco del fin de semana largo? Sí, soy de Mocoretá. Bien. ¿Y qué tal, cómo encontraste Concordia? Hermoso, estuvimos en el lago, muy lindo. Miguel, ¿de dónde? De acá de Concordia. ¿Disfrutando el fin de largo? Disfrutando el fin de largo, aprovechando, sacando a mi nieta a tomar un helado. Bueno, ¿has notado más movimiento en la peatonal, en qué lugares? No, mucho movimiento, sí, de turístico y muchos locales abiertos, a pesar que es un feriado. ¿Vendiendo los locales? Sí, casi todo. De hecho, que me han hecho gastar un poco. Ah, bueno. Somos de Concordia, sí. Bien, ¿cómo notaron el movimiento turístico del fin de? ¿Qué nos pueden contar? Está repleto de gente, está muy lindo. Hay muchos turistas, sí, en los negocios se ve mucho uruguayo comprando. ¿Pero sos de acá? No, soy de Uruguay. Ah, ¿qué tal la estadía en Concordia? Contame. Hermoso, muy lindo. Bueno, nosotros de fin de carnaval. Sí, yo lo sabía, pero acá se ve que también es carnaval como en Uruguay. Bueno, ¿qué es lo que más les gusta de venir acá? ¿Es la primera vez? Es la primera vez, así que estamos conociendo un poco. La costanera nos gustó pila y ahora también conociendo el centro. En un día bastante especial, supongo, ¿no? Bien, está funcionando. Hoy por la mañana hubo mucho movimiento de turismo del extranjero. Había paraguayos, uruguayos, algunos brasileños. Y bueno, andaban paseando, recorriendo la ciudad, que les gusta mucho, digamos, Concordia les gusta mucho. ¿Positivo entonces sería el movimiento económico, por lo menos para aquí, para los locales de la peatonal? Yo creo que sí. Hubo bastante turistas, eso se ve. Acá nosotros recibimos un montón de gente de Buenos Aires, una banda, uruguayos también, como siempre. Pero no compran mucho, me dijeron algunos comerciantes. ¿Eso ocurre acá o no? Bueno, es que algunos paneles están vacíos, porque han llegado y se han llevado. Pero hemos tenido venta por mayor, que hace rato no teníamos, por ejemplo. Nosotros, la firma antes, sí vendía productos por mayor, si bien no es mayorista. Y ahora había dejado un poco, pero en estos tiempos que corren, hemos vuelto y se han llevado por mayor varias cosas. ¿Dónde son mayormente los turistas? Como te decía, porteños, vi muchos bonaerenses, uruguayos. La otra vez hubo como una ondeada, una horda de mendocinos, que andaban todos acá y vinieron también.